Este es un paneo de la playa del lago Belcarra, una de las playas que hay dispuestas para que la gente venga a pasar el día con sitios para armar el picnic, con lago para navegar, si quiere nadar puede nadar simplemente dedicarse a tomar el sol, pasarla bien y disfrutar de la primavera canadiense estamos a 18 grados centígrados en comienzos de primavera hoy 16 de abril de 2021 como ven todo parece estar normal aunque exigen que donde haya aglomeraciones se deben tomar las medidas necesarias del distanciamiento social y el uso de mascarillas